Tu Dios te ha dado plata, ¿verdad? ¡No! Es decir que tu Dios permite que tus hijos pasen hambre. ¡Oh! Yo no tendría un Dios así. Y en los momentos de enfermedad, te ha sanado, ¿verdad? Bueno. ¿Y quién es el que lo hace? El que sana hasta los aleluyas, el medio. Oye, ¿dónde has aprendido tanto? ¿Le has visto? Pero no dicen que eres muy grande. ¿Cómo no le puedes ver? ¿Será que está muy lejos? Oye, ¿le has oído? ¿Le ha llamado alguna vez? A lo mejor, a lo mejor ya está muy viejo. ¡Y por eso no habla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le has tocado? ¿Has podido sentir su presencia? ¿Sabes por qué no le puedes ver, ni oír, y mucho menos tocar? Porque no existe. Todo es un engaño. La religión es el opio de los pueblos. Y el hombre sin ignorancia busca que adorar ante quien postrarse. y para ellos han ideado un Dios al cual nunca han visto, nunca han oído y mucho menos han podido tocar, Dios que no resuelve problemas pues los tuyos van en aumento y ¿qué hace Dios? Nada Tú has perdido el control de tus hijos y ¿qué hace Dios? Nada Tus hijas desde muy pequeñas ya parecen mujeresuelas ¿Y qué hace Dios? Nada No puede hacer nada No existe Tu marido se fue hace mucho tiempo ¿Y qué ha hecho Dios para traerlo? Absolutamente nada Aún aquellas que dicen ser feliz no están seguras si su marido les fiel ¿Qué hace Dios para brindar seguridad? Para suplir necesidades ¡Nada! No puede hacer nada No existe Unos pocos han aprovechado de muchos Haciéndole creer que si se clama a quien no se ve se recibe algo Poniendo cargas que ellos no tocan ni con un dedo En cambio Conmigo podrás dar rienda suelta A tus deseos Pasiones Y debilidades Recuerda ¡El mundo! ¿Ves cómo se postran ante mí? Me pertenece desde hace mucho tiempo Y nadie Absolutamente nadie Puede hacer uso de lo que el mundo ofrece Sin mi aprobación ¡Todos! Al igual que tú Suelen decir ¡Yo hago lo que me da la gana! ¡Mentiras! ¿Por qué no le ha dado la gana de salir de la miseria? De seguir viviendo como animales Una vida de apariencias Viven atados a lo que la sociedad establece Donde otro dice Tanto eres y tanto vales Superficialmente has probado del mundo Si probaras la cabalidad Lo que mi sierva te ofrece Tu vida cambiaría Si tú eres joven Y a tu edad en ti batallan pasiones desordenadas Lujuria de la carne ¿Verdad que ya no puedes mirar a una mujer sin es para desearla? Para que veas que conmigo no hay que estar rogando ni clamando Y que conozco muy bien la necesidad del hombre Que ofrezco el sexo ¡Sexo libre! ¡Sexo libre! Con quien quieras Y cuando quieras Sin prohibición alguna Todo tipo de placeres Ser reconocido por todo el mundo Sí Sin tener que servir de payaso como algunos ¡Vicios! Me eres fiel ¡Qué buena clientela tienes en este lugar! Al igual que el mundo ¡Los vicios también son míos! ¡Y nadie los toma! ¡Yo los doy! A quien quiero y como quiero Según la necesidad O el atrevimiento Mira, para los más ancianitos Los que no viven a tuero con la moda Para ellos tengo todo tipo de bebidas alcohólicas Para que puedan ahogar sus penas Todo se puede Decentemente y en orden ¡Jijijiji! Y para los jóvenes como tú Que viven cansados de que sus padres se estén metiendo en su vida Jóvenes que trazan metas Que hacen planes Pero sus padres tronchan sus deseos Jóvenes que quisieran sentirse libres Para decidir su futuro o su vida Jóvenes que no saben cómo liberarse en su casa Jóvenes como tú Para jóvenes así Tengo todo tipo de barbitúricos y anfetaminas Marihuana Para la quema ¡Jajajajaja! Perico Para el nifeo ¡Jajajaja! Y crack Para despejar tu mente Sentirás una sensación de poder De dominio absoluto Donde el temor ya no existe Te aseguro que una vez pruebes de mi siervo el vicio Jamás volverás a ser el mismo Podrás obtener propiedades Dinero fácil Y vengarte de aquellos que se han burlado de ti Tus supuestos amigos Y aquella que te despreció por otro Yo la traeré a ti Para que la hagas tuya Y luego si quieres la matas Contigo nadie juega Ahora tus hijos tendrán todo lo que desean Un futuro seguro Si Buen hogar Buenos estudios Todo lo que tus padres nunca te brindaron Eso si Tienes que cuidarte ¿Sabes por qué? Porque ahora muchos se van a acercar a ti a decirte Oye, no te metas a eso Si te cogen te encierran Te puede ir mal El más te pueden hasta matar De manera que sigas en la miseria A que cuando estás en las malas Nadie se te acerca para decirte ¿Cuánto necesitas? Ni el sueño Y ahora que yo te abierto una puerta ancha Un camino espacioso Muchos serán los adversarios Aún tus padres Ay, chico, cambia el tema Tus mastidiosos padres Sé que tienes rencor Sé que guardas amargura Hagamos una cosa Mata a tus padres Mata a tus padres Quítale la vida Son los causantes de que no te hayas beneficiado antes Si no te atreves Yo te doy valor Pero será Para que te quites la vida Sí El suicidio Es la alternativa Ante los problemas sin solución El suicidio Es tu única salida Si no te atreves Yo te doy valor Provocaré que en un accidente O en una pelea callejera Tú pierdas la vida Mátate Así se acabarán tus problemas Muerte 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 Yo soy el dueño Me pertenecen Son míos Y a quien quiero los doy A quien quiero A quien quiero A quien quiero Nadie los toma Yo los doy A quien quiero A quien quiero Si aceptas mi oferta Eso es, si aceptas Solo tendrás que obedecerme en lo que te diga Pero te aseguro que te divertirás ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que Tú me ofreces todo de una vez Me ofreces El mundo Las seres Riqueza Fama Lujo Carro nuevo Casa nueva Ser reconocido por todo Hasta una religión ¡Sin cambios! Sin cambio alguno Y como quiera voy a ser salvo Pues claro Y Oye, y lo importante es que Si me muero por... Ah, si te mueres no hay problema Así mismo es No hay problema porque mis padres rezan por mí Me sacan de pena y me llevan a descansar ¡Oye! ¡Aprendes muy rápido! Ah, el oficio Me ofrecen poder Venganza Ser Temido por todo el mundo Mucho dinero también ¡Wow! A la verdad que Nunca en mi vida me han ofrecido tanto ¡Oh, claro! Nadie mejor que yo Pero que Mientras tú me decías todo esto Yo pensaba Y tú sabes que En esta vida Todo tiene un precio Y todo lo que tú me ofreces A mí me gusta pero ¿A cambio de qué? ¡No! ¡Oh, mi adiós! ¡No! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡ALLELELUYA! ¡VIVEL! 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 Toda la vida viviendo en la miseria Como el payaso que ríe más por si se está llorando Y se atreve a preguntarme ¿Un cambio de qué? A mí nadie me pregunta Todos toman lo que yo doy Lo que yo doy es verdadero No hay que rogar por ello Ya que te gusta preguntar tanto Contézcame a mí ¿Cuándo has podido mantener a tu familia? O ¿Cuándo has pagado lo que debes? ¿Le debes a cada santo una misa? O mejor dime ¿Cuándo has cumplido lo que prometes? Pues todos los años Especialmente para el día de las madres Que es cuando más hipócritas hay ¿Cuántas veces has dicho? Vieja voy a cambiar Voy a ser un hombre de provecho Y lo único que has logrado ser es un pobre infeliz ¿Y te atreves a preguntarme a cambio de qué? Me das lástima Eso es para que veas el daño que tus padres te han hecho ¿Qué has obtenido con tus convicciones religiosas? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuánto de tus problemas has resuelto? Tu vida es un laberinto sin salida ¿Y te atreves a preguntarme a cambio de qué? ¿Tienes problemas en tu hogar? Está al borde de la destrucción Yo te he ofrecido tu alternativa Tu única salida ¿Y te atreves a preguntarme a cambio de qué? Me das lástima Pero mira para que veas que te quiero ayudar Te voy a dar una oportunidad Sí Estoy muy interesado en ti Míralos bien Ambos tomados de la mano te llevarán a donde tú quieras Son para ti Y solamente a cambio de que seas mío Solamente mío Ya no me verás más Ahora viviré dentro de ti El que no me veas no quiere decir que yo no exista Soy más real de lo que el hombre piensa Soy el príncipe de la potestad del aire Y moro dentro de todo aquel que hace mi voluntad Ahora yo daré órdenes a tu pensamiento Y tú tendrás que obedecerme Sí Mientras tanto puedes hacer uso del mundo De los vicios Es más Ve a la iglesia A mí no me molesta Casi todo el mundo va a la iglesia Y termina obedeciéndome Todo es tuyo A cambio de que seas mío Solamente mío Y juntos Nos divertiremos ¿Qué tienes que decir a esto? Bueno que No tengo más nada que decir Mundo Los vicios ¿Acepto tu oferta, Satanás? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Nadie puede resistirse ante mis tentadoras ofertas ¡Nadie! Desde el principio del mundo ha sido así Nadie se ha resistido jamás Nadie te ofrecerá más que yo Ya lo verás Oye, eres bien sabio Pero antes que nada Quiero aclarar algo ¿Verdad que yo no te obligué? ¿No? Tenías unas necesidades Creías que el Dios que tus padres te habían impuesto Podía hacer algo Y tú mismo te convenciste de que todo era un engaño Oye, hablando de todo un poco Como si nunca has visto a Dios Estás seguro que este muñequito sea él ¿Cuántas veces no has tenido que correr con todo y crucifijo? En cambio Yo te ofrecí lo que ves a diario Lo que tanto deseas y necesitas Puse mi condición Y tú aceptaste Pero yo no te obligué Es decir que has entendido muy bien Todo es tuyo A cambio de que seas mío no es así Te felicito ¿Sabes qué? Soy Satanás Padre de toda mentira Solamente he venido a hurtar Matar y destruir Lo único que puedo ofrecerte es la muerte eterna Lago de fuego Que arde con azufre Donde el gusano nunca muere Y el fuego nunca se apaga Allí será El llorar Y crujir de dientes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me engañaste? ¡Sí, te engañé! ¿Acaso crees que puedo dar algo bueno? Lo único que ofrezco es perdición eterna ¡Condenación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Creías que porque el mundo te brindaba libertinaje, placeres, te ayudaría a librarte de tus cadenas? O porque el vicio te dio un valor pasajero Un poder momentáneo Te ayudaría a romper tus ataduras Es inútil Ellos fueron los instrumentos que utilicé para atarte Desde pequeño siempre eras rebelde Nunca quisiste seguir el consejo de tus padres Y yo te posesioné Ahora tienes cadenas eternas Cada eslabón representa el pecado que querías practicar No decías que eras un machote Que nadie te daba órdenes A mi se me hizo muy fácil Si Por eso a veces llegabas a tu casa y decías ¿Por qué hice eso? Es porque siempre he vivido dentro de ti Eres mi esclavo Hipócrita Te haces levantando las manos al cielo Eres como todos Nunca se acuerdan de Dios Nada más que cuando tienen problemas Después se atreven a levantar sus asquerosas manos al cielo No llores No llores No te aflijas Si te has unido a una gran familia Pues como tú andan muchos Que han ignorado que yo soy el que pone divisiones en los hogares Creando enemistades entre padres e hijos Haciendo que los hijos Haciendo que los hijos aborrezcan el consejo de sus padres Y los padres maldigan la hora en que dieron a luz un hijo A esta hora hay muchos padres Que no saben ni en donde se encuentran sus hijos Cuando los ven prepararse para salir Ni se atreven a preguntar a donde es que van Y todavía se atreven a llamarse Jefes de familia Y en la casa no son ni indios Ah Y el matrimonio Institución sagrada De novios parecen palomos Todo lo que ella le pide es sueleva Y la muy tonta dice Me ama Mira nena Si sales un poco floja Piedes antes de tiempo Después no le encuentras ni el rastro a tu novio Y lo que él deja de ti No sirve ni para la panadería Pero ellas son muy sabias No saben fregar un traste Y ya se quieren lanzar a la tarea del sexo Hay otras que dicen que son sabiontas Esas son las que dicen Conmigo no Tenemos que casarnos primero Se creen que porque llegan al altar Y porque oyen a su novio con voz de funeraria Prometo ser fiel Ojalta que la muerte nos separe Se creen que por esa letanía Hay un poco de agua de fregado en la cara Y un certificado de matrimonio lo tienen seguro Tontas Después la cosa cambia Bueno Hay otros que prefieren seguir el teatro Esos son los que antes de salir de su casa Mi amor Voy a ganar el sustento Y la pobre tonta Si lo vieras Tan pronto como sale de tu casa Ya está deseando la mujer del prójimo Desea hasta la vecina No se salva ni tu hermana cuando te visita Y eso que es fiel Cuando va conduciendo se le quiere caer la cabeza Y es fiel Después se preguntan que por qué hay tantos accidentes Nunca le echa una flor a su mujer Y en la calle parece dueño de una floristería Y es fiel Después son tan desvergonzados que se atreven a decir El que yo coja a mi mujer pitando le arranco la cabeza ¿De qué estás hablando necio? Si tú estás para que te arranquen la cabeza más de 20 veces al día Después cuando llegan a la casa se ponen la careta de hombre santo y puro Mi amor Ansia va a verte ¡Hipócrita! ¡Dile la verdad! ¡Ansia va a verte muerta! ¡Ya no te quiero! Estás muy gorda Y si la cogen mirando por la ventana le soplan tremenda bofetada ¿Qué estás exigiendo a tu mujer adultero? Pornicario Si tú también haces lo mismo Por eso yo he dado valor a la mujer para que ya no se deje dominar de su marido Usando la ley del talión ¡Ojo por ojo! Ve que tengo cabezones que saben mi ley Y diente por diente Así que tú maridito si dices a tu mujer decir diente por diente Ten mucho cuidado Porque pronto vas a cosechar lo que estás sembrando ¡Ah! Pero ellos son muy machotes Y su mujer le falla la matan Y como no soportan tener que ir a la cárcel Terminan suicidándose Hoy ambos están pasando unas eternas y muy calurosas vacaciones en el infierno Mientras tanto un grupo de tontos Dios los saque de pena y los lleve a descansar ¡Ay! ¡Rogar por él! Tontos ¿A quién hay que sacar de pena si no es a uno que está triste Por eso dicen Dios los saque de pena Confesando con esto que el que se muere conmigo se va muy triste Cuando ocurre la muerte se separa el alma y el espíritu del cuerpo Una vez esto ocurre evidentemente los ojos espirituales se abren Y se comienza a ver el mundo espiritual Hay una ley de Dios que dice El que peca es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Cuando el hombre muere en pecado yo envío demonios a buscarle Y a la verdad que cualquiera que vea a uno de mis demonios se tiene que poner bien triste Por eso dicen Dios los saque de pena y los lleve a descansar Porque se va con tremendo paquete Después de la muerte no hay cura No hay papa, no hay rezo, no hay velo ni espiritista que te salve Pues el hombre cuando muere del lado que cae de ese jamás se levanta Pero como ustedes son tan tontos y han tragado el cuento del purgatorio Yo me inventé el purgatorio para gente tonta como ustedes Si, hasta Darwin creía en el purgatorio Y como pensaba mucho más que ustedes decía A la verdad que el purgatorio existe Pero si el purgatorio existe Entonces nosotros descendemos del mono De ahí fue que salió la evolución del hombre Porque el dijo La única manera para tener pulgas es Siendo animales Así que cuando tu rezas ya no digas Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre No Tienes que decir Oh mono nuestro que estás en la selva Santificado tu racimo de guineo Porque tu dios es un mono como tú Tontos Contemporáneos del siglo XX Y lo fácil que se me hace para engañarlos Ah, y la juventud Cuanto la deseo Se parecen mucho a mí Son ambiciosos como yo Nunca respetan a sus padres Pero cuando quieren plata Parecen lapas Las muchachas tan pronto como echan cuerpo Ya quieren experimentar lo que es el placer Ver como un hombre se desvive al verla caminar Y ya no tienen que desvestirse para mostrar su figura Pues ahora la moda que mi servo el mundo diseña Deja ver muy bien y entre claro las culpas A ellas le gusta experimentar especialmente con los casados Pues son más interesantes Y en su experimento Siempre terminan con el resultado Si te botan de tu casa no hay problema Yo te doy trabajo Yo pago bien O tal vez tus padres por su orgullo Te den el dinero para que vayas a la clínica De planificación familiar Así es que le llaman ahora Planificación familiar 90 dólares y te resuelven tu problema Entras así Y sales así Hay un doctor con mucha habilidad Haciendo uso de su maquinaria Triturará a tu criaturita Le hará pedazos Puede ser que le salga la manita Con la que te iba a acariciar A lo mejor le sale el piecito Con los que daría sus primeros pasos Puede ser que le salga el ojito Con el que te contemplaría A lo mejor le sale la boquita Con la que te iba a decir Mamá te amo Si pudieran ver Cómo se contorsionan Al sentir que su cuerpo es despedazado Si entendieran el lenguaje De las entrañas Es cuando dicen Mamá No me mates Yo no pedí vivir en este mundo mamá Si no te tuviste oportunidad de vida Dámela a mi mamita Tengo vida mamá Si Estoy sintiendo que me quieres matar No lo hagas Prometo ayudarte mamá Prometo amarte Pero no me mates Pero tú bestia salvaje Después de saciarte como un animal No te importa matar Si matar O no sabían que el aborto Es sinónimo de asesinato Y ya han matado bastante Después son tan hipócritas Que se atreven a decir Ay ya no se puede salir a la calle Hay mucha criminalidad Hipócrita Si dentro de cada familia De este país Hay quien tiene tendencias al aborto Después cuando viene la semana santa Se quieren montar las rodillas A ver si entre esos cuatro días Dios le quita la brea de pecado Pero que otra cosa pueden hacer Si me llevan por dentro Ah Y los dandis del siglo XX Los machotes del barrio Cuando andan en moncha Cualquiera le arrancan la cabeza Le dan hasta a los padres Son muy machotes Pero cuando los coge la policía Lloran como nenas Mami Busca las escrituras Y los muy machotes Detrás de los barrotes Sirven hasta de mujeres a otros Ahora no se sabe ni lo que son Pues usan el pelo Como las mujeres de largo Otros se recortan Que parecen afeminados Y otros se ponen pantallas Como si fueran homosexuales Y con esa clase de tusa Es con la cual los padres de hoy Ceden sus hijas Después dicen ¿Por qué me habrá fallado la nena? Por acostarte a dormir Y dejarle estrujándose en la calle Antes un hombre si era hombre La primera cualidad que manifestaba Era ser honesto y trabajador Cuando el sogro decía Te vas a las siete A las siete se iba Ahora acuestan a los sogros Y se van a la hora que le da la gana Antes de casarse Lo primero que averiguan Es donde queda la oficina De los cupores más cercana Pues no dan ni un tajo Así que tu padrecito que dices Pero entonces si casa la nena Vete haciendo un buen préstamo Para que amplíes tu casa Porque te llevas tremendo parásito Por yerno Después tendrás que mantener Al cabezón que nazca ¿Saben cómo yo domino la juventud? Muy fácil Si me la parezco el más bravo De este lugar Se muere del corazón Las rodillas le suenan Como castañuelas Y yo necesito De la juventud Que dice ser autosuficiente Que no le tienen temor a nada Los necesito Para seguir destruyendo vidas ¿Y saben de qué me valgo? De la música Especialmente la música rock Que aunque no entienden Ni papa Como monos la repiten En esta música Inspiro el deseo sexual libre La masturbación El insecto Sexo hermano con hermana Padre con hija Abuelo con nieta Tío con sobrina El uso de drogas La rebelión contra los padres El suicidio El lesbianismo El homosexualismo Y algo que tarde o temprano Tendrán que practicar La microfilia La microfilia Si microfilia ¿Qué es eso? Sexo con los muertos Es muy divertido Sexo con los muertos No se sorprendan Si ya en su isla del encanto Han comenzado a practicarlo ¿Y saben por qué digo Que tendrán que practicarlo? Muy sencillo ¿Verdad que cuando oyen La música de mi servo el mundo Los pies se le quieren mover solitos? Dicen es que tengo la música por dentro Te voy a explicar Que es lo que tienes por dentro En esos momentos Cuando sientes esa sensación Que te entra por los pies No es nada más Ni nada menos Que legiones de demonios